¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a entonar juntos una alabanza basada en Isaías 57.15 que dice a el alto y sublime y el pasaje continúa dice así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué maravilloso es que ese Dios alto y sublime que habita la eternidad que su nombre es santo porque es una categoría totalmente aparte de su creación porque él es perfecto en todos sus atributos pero que ese Dios santo nos ame tanto a nosotros criaturas de su mano pero que nos desviamos de sus planes que nos apartamos y nos alejamos de él que nos volvimos imperfectos por nuestra dureza de corazón. por nuestra imperfección nuestro pecado pero nos ama tanto que él vino a vivir con los quebrantados en la persona de Cristo y él hace vivir o vivifica a los humildes al que reconoce su necesidad de él al que agradece su sacrificio. De eso trata esta alabanza yo quisiera pedirle que si la conoce la cante conmigo. Dígamos. 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 Y su nombre santo es, sea la gloria, honor, alabanza y poder. Al que reina por los siglos y su nombre santo es. Y su nombre santo es, su nombre santo es. Su nombre santo es, su nombre santo es. Cristo, su nombre santo es, su nombre santo es. Su nombre santo es, su nombre santo es. Alabamos el nombre del Dios santo que nos dio vida. Amén.